Hola niños Este es el vídeo que en vuestras modernas instalaciones Esto es insoportable, ya huele Hola Hola Buongiorno Guten Tag And welcome to Hoy para empezar Este es un vídeo de lo más fresco realizado en nuestro satélite a las afueras de Boston Esta noche tendremos Ecos de suciedad Amigos, nos hemos reunido aquí Para enterrar lo viejo Y dar Paso a lo nuevo La putrefacción es evidente Esto es pura basura Las moscas son las únicas que lo sienten Les encanta este olor Y ahora, vía satélite nuestro enviado especial Estamos rodeados de los propietarios de las consolas ¿Lo ven? Sí, han quedado anticuadas Observemos las repercusiones Como veis, los que eligieron mal se desprenden de sus viejos sistemas de diversión ¡Enhorabuena! Y ahora, publicidad Ha llegado tu hora, canal pirata SEGA Falta de diálogo Incomunicación Distintos gustos Esto es un desastre Relájate Pega duro con la Mega Drive Los 16 bits que parten con todo Mega Drive De SEGA Canal pirata SEGA Menudo pasón Novedades de la Mega Drive Sinobi 3 Durante 7 alucinantes fases Joe tendrá que restablecer la paz en 32 niveles de dificultad Scroll, parallax y una animación que se sale Utiliza tu espada y ayúdate con los shurikens La magia especial Solo tú puedes conseguirlo, pero no será fácil Todo un reto en tu Mega Drive Una obra maestra Escenarios antológicos, colorido fantástico y sonido flipante Rocket Knight Adventures Al más puro estilo Konami Sparkster El nuevo superhéroe habrá de enfrentarse al temible dragón submarino La locomotora enloquecida o el salmón brujo Acción desbordante y diversión garantizada Fórmula 1 Entra de lleno en la alta competición Codéate con los mejores pilotos del mundo en los circuitos más prestigiosos Uno o dos jugadores Normal o turbo Elige tu marcha La tecnología Doppler digitaliza el sonido en efectos atronadores El juego oficial del circuito mundial de Fórmula 1 Gunstar Heroes Un macrojuego desarrollado por un equipo de programación especialista en máquinas de arcade Gráficos impresionantes con unos finales de fase que te harán temblar Uno o dos jugadores simultáneos Quizá necesites ayuda, los enemigos se multiplican Busca un aliado Asterix ¿Eres Asterix o Obelix? Cumple tu misión en la acción más frenética Salta, agárrate, golpea a los mequetrefes romanos Fondos coloristas con imágenes digitalizadas del cómic Scroll multidireccional Estarás loco por la música 16 megas de acción No olvides la poción Aladino Nunca has visto nada parecido Tú manejas al personaje principal dentro de una película de dibujos animados Aladino Los diseños de los personajes han sido creados por el equipo de Walt Disney Llegando a la más absoluta perfección en la programación de los gráficos 16 megas para un solo jugador Podrás utilizar tu espada y volar en la alfombra mágica E incluso arrojar manzanas que irás recogiendo a lo largo de cada fase El sonido no podía ser menos Se trata de la mismísima banda sonora de la película Aladino Solo para genios Robocop vs. Terminator ¿Puedes imaginar a estos dos peleando en tu consola? Robocop Deberá aniquilar a todos los enemigos que salgan a su encuentro Antes de llegar a enfrentarse con el temible Terminator 12 niveles 16 megas Para un cartucho sin desperdicio Robocop y tú La mejor pareja de policías del mundo Jurassic Park Podrás elegir entre dos personajes El Dr. Grand y un dinosaurio velociraptor Siete niveles de acción Para luchar por salvar tu vida y la de tus amigos Si lo prefieres Hazte pasar por un raptor Y busca al Dr. Grand sin fosilizarte Los efectos especiales y las músicas Son las de la película Programados por profesionales del equipo personal del amigo Spielberg 16 megas de lo más salvajes Monstruoso Street Fighter 2 Special Champion Edition Lo tiene todo Es la Champion Edition especial con turbo incluido Y aún más 24 megas Más niveles Más movimientos Más golpes Más rápido Super caña en tu Mega Drive Uno o dos jugadores ¿Has entrenado? Demuéstralo Atención Que no se mueva nadie Al loro con este anuncio Es una pasada Estás invadido Canal Pirata SEGA Si tienes la Mega Drive Estás de suerte Monta en ella el Mega CD y viaja con 500 megabytes Cuanto música en Compacticia Agárrate Esto no es un juego de niños Imágenes reales Para los que supimos elegir Canal Pirata SEGA Y ahora Nos planteamos Esta pregunta ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la realidad? Son cuestiones importantísimas Inherentes en el ser humano Queda algo de basura ¿Listo para enfrentarse a la realidad? Esta es Megan La estrella de un nuevo juego de SEGA ¡Megan! ¿Qué se siente al ser una nueva estrella del Mega CD? ¡Factual! ¿Te imaginas que te liquidan dos mil veces al día? ¡Eh tú! ¡Sí, tú! ¡Pico listo! ¡No te la cargues en mi show! La realidad Son las cosas como son Mega CD Personajes reales que obedecen tus órdenes Estrellas de la pantalla a las que puedes dar vida Un procesador que unido a tu Mega Drive Te cambia el chip Realidad Es un buen solomillo Patatas fritas Mega CD Siente la realidad absoluta Ahora es el tiempo Para mañana se prevén Fuertes temporales y juegos huracanados Road Avenger Simulador de conducción interactiva Derrapa, pégate al asfalto Utiliza el turbo Imágenes digitalizadas en todo el desarrollo del juego Varios niveles de dificultad Levanta el fuego a tu paso por las diferentes fases Pero al loro con los precipicios Curvas mortales Y el juego sucio de tus enemigos Final Fight Acción sin límites Uno o dos jugadores a elegir entre los archiconocidos Guy, Cody y Hagar Seis alucinantes fases repletas de sorpresas Con enemigos de todo tipo y fases de bonos Opción de juego de Time Attack Enfréntate a todos Movimientos tridimensionales Una banda sonora con toda la caña del mundo Efectos flipantes Jaguar XJ220 Simulador de conducción Uno o dos jugadores simultáneos Cuatro modos distintos de juego Opciones mecánicas Taller de reparación Vive el Grand Prix en 16 circuitos diferentes Técnica de scrolling para lags y sonido espectacular Pégate la pasada Time Gal Juego interactivo En el que manejamos los movimientos y decisiones De nuestra chica favorita Time Gal Salta, corre, dispara, esquiva Y sobre todo Tómate un respiro para decidir tu próxima acción Imágenes totalmente digitalizadas Y un sonido compacto Todo un lujo Thunderhawk Pilota un auténtico helicóptero de combate en 48 misiones Imágenes digitalizadas del chip de ampliación con rotaciones de 360 grados Un sonido rompedor ¿Quieres unirte a los mejores pilotos del mundo? Pues súbete en el Mega CD Pulsa Start Chequea tu armamento Y prepárate a volar Batman Returns Cinco fases de plataformas Se alternan con increíbles fases de frenética conducción Decorados espectaculares De ti depende que el Batmóvil o el Basketboat Completen sus misiones Batman se encargará del resto La banda sonora es digna de ser número uno en cualquier lista de éxitos Sumérgete en el Mega CD Nos hallamos ante un juego tridimensional de perspectiva frontal Jurassic Park Sistema True Video Gráficos modo Superman Multitud de efectos especiales y banda sonora digital Es la magia del cine Defiende el recinto Caza a tus enemigos Sentirás su belleza salvaje Terminator CD Año 2049 de nuestra era Deberás superar 10 durísimas etapas Abriéndote paso entre Terminators Campos de minas En su programación Se han utilizado miles de imágenes de la película La banda sonora es más que eso No podrás escapar a su genialidad Ojo con los efectos especiales Son de cine Robo al este Perspectivas aéreas y scrolling vertical Hacen de este Matamarcianos Una de las grandes maravillas para tu Mega CD La más alucinante presentación que hayas visto nunca Habrás de salvar tu planeta Y para ello pilotarás unos robots cibernéticos Dotados del más sofisticado armamento La banda sonora es de lo más cañero que puedas oír ¡Dale marcha! Sonic CD ¿Quieres alucinar aún más con tu personaje preferido? Sonic en Mega CD No podía faltar Entra con SEGA en el CD Y prepárate a alucinar Podrás moverte en el pasado, presente o futuro Por cantidad de fases en cada época En esta nueva aventura El Dr. Robotnik ha raptado a la novia de Sonic, Amy Y tiene en sus garras el poder del planeta Little Planet No defraudes a tu puerco spin Sonic en CD Y ahora, otra pregunta ¿Qué es memoria? De una en dos niveles En corto plazo La memoria es una cuestión de poder Más de 500 megabytes de potencia Con acceso inmediato a la hora de transmitir datos a tu Mega Drive Mega CD siente la memoria integral Este vídeo está saliendo muy raro Y además, música en vivo Harás tu propio vídeo Sonido total Te van a oír El Mega Estreno Fue la misión de mi vida Acostumbrado a la bañera de mi casa El caudal del linchao me condujo a la aventura Enseguida encontré la clave Algo escondía ese tipo Y yo lo descubriría Pero el baile empezó a las 12 La misión se iba al garete Había que mojarse Y burlando su protección Pude conseguir mi objetivo Pero cuando me dispuse a cumplir las órdenes Algo cambió mi vida La razón estaba de su parte Tenía el Mega CD Y compartía conmigo sus 500 megabytes Mega CD Misión cumplida Diversión en tu poder Canal Pirata Sega Publicidad Bienvenido al canal que no duerme Canal Pirata Sega ¿Estás desvelado o te han dejado a dos velas? Game Gear Relájate Que no te patinen las neuronas Game Gear La consola portátil a todo color También convertible en tele Game Gear Tu mejor compañía Canal Pirata Sega ¿Y cuando la acción te agote? Disfruta de tu música Relájate Canal Pirata Sega Hasta la vista, baby